Vamos a ver lo que ha dicho la señora Montero, que dice que se tiene que ver cuál es el alcance del acuerdo migratorio con Junts. Oye, pues ustedes sabrán que lo han hecho, pero vamos a escucharla. Bueno, yo creo que paso a paso, ¿no? Creo que estamos ni siquiera a 12 horas desde que se produjo la votación, ¿no? En el día de ayer y por tanto ahora tenemos que ver efectivamente cuál es el alcance de estas cuestiones en materia de inmigración. Saben que una preocupación muy importante para un país como España y también particularmente para aquellas comunidades autónomas de costa que tienen llegada de personas inmigrantes y que luego hay que hacer un esfuerzo económico y un esfuerzo también de integración de estas personas para que puedan incorporarse con normalidad a la vida cotidiana de nuestro país. El reparto de los cupos, hay muchas cuestiones que tienen mucho interés y tendremos que verlo paso a paso hace solo 12 horas que hemos llegado a este acuerdo y esto hay que desarrollarlo a través de una ley orgánica. Es decir, que hay mucho que dialogar. Esta legislatura es la legislatura del diálogo y el diálogo enriquece y yo creo que esto es lo importante. Bueno, esta legislatura es la legislatura del golpe de Estado directamente y de la destrucción del sistema democrático español del régimen de 78, no la del diálogo, porque ustedes no diálogan, directamente Puigdemont le dice lo que tienen que hacer y lo hacen. Vamos a continuar porque dice, Bolaños evita concretar el acuerdo con Junts sobre inmigración. Pero atención, que Bolaños ha asegurado que la Constitución permite ceder las competencias de inmigración a Cataluña. Vamos a escucharlo. Vamos a aprobar una ley orgánica por la cual se van a delegar las competencias en materia de inmigración. Y por tanto, pues esto es exactamente el acuerdo que ayer se logró. Y ahora pues hay que trabajar en esa ley orgánica, trabajaremos en esa ley orgánica con Junts y iremos al Parlamento. Y es ahí donde se establecerán los detalles de cuáles exactamente las competencias en materia de inmigración que se asumen. Y que hay una jurisprudencia muy consolidada, tanto del Tribunal Europeo como del Tribunal Supremo, en virtud de la cual los tribunales, por supuesto que pueden acudir a los tribunales europeos, presentar una cuestión prejudicial y ese procedimiento concreto se suspende hasta que Europa se pronuncia para luego que el Tribunal Español pueda resolver. Bien, eso no cambiaba con la disposición que se introdujo en el decreto ley y no cambia si se quita esa disposición. El régimen es un régimen general porque la disposición no es para ningún territorio en concreto. La disposición hablaba de que había un 30% que financiaba el Estado y que obligatoriamente, si el Estado financiaba con un 30%, la comunidad autónoma tenía que financiar con un 20% y eso sumamos 50%. Bien, ahora lo que pasa es que se desvincula. El Estado va a pagar un 30% en todo el territorio nacional, en toda España. Y las comunidades autónomas, cada una de ellas, tendrá que decidir qué hace con su aportación adicional. No, no es cierto y no podría ser cierto porque la Constitución impide que durante el primer año de legislatura se convoquen elecciones. Yo creo que más allá de, en fin, artículos y ocurrencias que puedan publicarse, creo que... Bien, pues ignoro esa información, pero ya le digo que esto no estuvo encima de la mesa en ningún momento. Me llamaba mucho la atención porque escuchaba ayer al señor Fejo que decía que esto era una deshonra o era una humillación. Claro, es que no entiende lo que son los acuerdos entre fuerzas políticas distintas. Es que como desprecia acuerdos con otras fuerzas políticas, pues así le pasa, que solo puede pactar con la ultraderecha. Nosotros, el gobierno, el Partido Socialista, pacta hasta la extenuación para mejorar la vida de las personas y esa es la clave, insisto. Para eso, el ministro de Relaciones con las Cortes, las 24 horas del día. Las 24 horas del día volcado en conseguir acuerdos. Buenas noches, señor García Danero. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. A ver, que ustedes no saben pactar con nadie, no saben lo que es un acuerdo político, que solo pactan con la ultraderecha. Dígale algo al señor Bolaños. Buah, es que el problema, si esto no fuera tan serio, es que es del culo de la comedia todo lo que dicen. Aparte de que ayer el Senado fue un zoco, que era una vergüenza, ¿no? Ver cómo Junts, cómo se reían y cómo iban subiendo. Esto es como, no, y dame, hay alguna película, ¿no? Que le dice, dame el reloj. No, no, y ahora, me gusta también la camisa. No, oye, y dame el cinturón, y dame. Pues esto es el gobierno de España, pero es que es una pasada. Y dice la ministra, el que centra la risa, dice, no, es que en Cataluña, como tiene costa y llega la inmigración, pero ¿qué pasa? Que llegan cayucos a Cataluña, ¿o qué? Es que ellos se alucinan, que son los ministros. O sea, tienen, y luego además hacen una cosa que hacen siempre. Pactan y al día siguiente empiezan a reconsiderar lo que han pactado. Y entonces nos enteramos de lo que han pactado, porque ha dicho Junts que han pactado. Ellos se van dando cuenta de la barbaridad que es lo que han hecho. Y dicen, bueno, habrá que ir mirando cómo lo hacemos. Pero, pues, ¿qué va a ocurrir con la próxima votación Junts? No les va a apoyar. Pero claro, en cuanto no cumplan, es que es toda una vergüenza. Y se demuestra, porque hoy, por ejemplo, Junqueras ya está criticando el acuerdo de inmigración que ha hecho el gobierno con Junts. Pues claro, es que es alucinante que puedas hacer semejante acuerdo. Que, hijo, es que es, bueno, es que ya uno ya no sabe, ya se acaban las palabras y los calificativos con este gobierno.